Un caso negativo, José Ramón, te pregunto, ¿puede el tema Veracruz y finalmente su desafiliación, su extinción como club de fútbol, robarse la portada de la Liga MX del año 2019? No, ahí hubo robos por todos lados. Robó Curi, le robaron a Curi, Curi siguió robando y le siguieron robando. O sea, el error para mí fundamental fue que la Federación Mexicana de Fútbol determinara abolir el descenso y permitiera que Veracruz pagara una cantidad alta de 6 millones de dólares para mantenerse en primera división. Ahí comenzó todo el problema y después Curi ya no tuvo dinero para manejar el equipo y se fue metiendo problemas y problemas y problemas y problemas. Curi es un tipo difícil, la federación no daba su brazo a torcer y finalmente quien pierde es Veracruz. ¿Quién fue el brillante que se le ocurrió la idea de abolir el descenso en el fútbol mexicano? Que finalmente con esto comenzó todo, además. Ah, yo lo conozco bien. Otro parecido a Curi, Gustavo Guzmán. Te conozco perfectamente bien, hombre. ¿O no lo conoces? Sí, sí, lo conozco. ¿No conoces al gordo? Ahora, José Ramón. ¿Al gordo deprimente? Sí, por supuesto. No, bueno. A don Gustavo Guzmán sí lo conozco. No me vengas con hipocresión. Don Gustavo Guzmán. Ya pónselo tú. Cuando hemos hablado en corto tú y yo de él varias veces. Oh, Dios mío, Dios mío. Que Dios nos perdone. Dios mío, Dios mío. A ver, José Ramón, vamos a volver a retomar el tema. El caso de Veracruz, correcto, fue provocado por la Federación Mexicana de Fútbol. Pero también yo creo que el problema de la Federación Mexicana de Fútbol, el problema de la Liga MX es que quieren tener demasiados equipos en competencia cuando, lamentablemente, la estructura, la infraestructura de la Liga o la economía del país no dan para tener 20 equipos de fútbol. No hay 20 dueños independientes, poderosos, dispuestos a sacrificar su dinero en la industria de fútbol. Cuatro dueños que tienen ocho equipos de fútbol. O sea, la multipropiedad está en su apogeo, totalmente en su apogeo. Se perdió la monopolización de ella y pasó a multipropiedad de otros equipos. Por eso tiene que encontrar el señor Bonilla y el señor John DeLuisa. El señor Bonilla no va a encontrar nada. El número exacto, el equilibrio, el equilibrio auténtico que necesita este fútbol. Si no hay para 20 equipos, mejor haz una liga competitiva de 14, 15 equipos. Pero no tienes para dar 20. 16 está bien y que acabe la multipropiedad. Y que se acabe el monopolio, que se acabe muchas cosas. Había prometido de Ciudad María que acabaría la multipropiedad en el 2018. Estamos en el 2019. ¿Y dónde acabó de Ciudad María? ¿Tú lo has visto en alguna casa? ¿Expulsado? No, sí, sí, lo saludó el otro día, Pachuca. Ah, exactamente. ¿Lo has visto? Feliz de la vida, salúdalo de mi parte. Era buena persona. Yo te lo saludo. Pero a mí me parece que... Buena persona, tipo inteligente además. Tipo inteligente. Que la federación cometió un error craso y la liga siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. Vio que se veía venir el mundo encima de Curi y no paraba, no paraba, no paraba. Le pedía, le pedía, le pedía, le pedía. Además, José, el peor error fue el de agosto. Agosto, es decir, permitir que Curi pagara 6 millones de dólares. Claro. Y pensar que Curi iba a tener la solvencia para mantener al equipo en primera división. Por favor, hay que ser inteligente. ¿Tú leíste la carta del chico del Veracruz? Lo que dice ahí, aquí rápidamente, rápidamente, por aquí lo vi. Dice, no está acá, pero hay un chico de Veracruz que dice que muchos equipos ya están en pretemporada y hoy en día encontrar espacio en una plantilla se complica y el tiempo vuela. Pero esa situación para nosotros parece ir muy lento. No le desearía a ningún colega que pasara por esa situación, lógico.